Muy buenas tardes hermanos, hermanas, amigos, todos los que ahorita están conectados a través de Facebook, les damos una cordial bienvenida en esta hora de que es la hora de mayor gozo de toda la semana cuando el pueblo de Dios alrededor del mundo nos unimos para alabar a nuestro Padre Celestial, a lo que yo también llamo nuestra hora feliz con Papa Dios. Así que si usted pudo mirar el boletín de la iglesia a través de la página web de nuestra congregación, St. Mark's Lutheran Church, usted va a poder seguir la misa, tiene la letra escrita de cada canto que vamos a entonar. Así que dispongámonos para comenzar nuestra misa, cantando el canto que dice, Señor, ¿quién puede entrar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? En tu santuario para adorar Si no, ya puedo dar En tu santuario para adorar Tu sangre me limpia de tu amor Tu Espíritu Santo me lleva de amor Tu sangre me limpia cuando me perdón Tu Espíritu Santo me lleva de amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Confesemos nuestro cacao en delante de Dios Y en presencia los unos de los otros Es delicioso Dios Confesamos que estamos esclavizados por el pecado Y no podemos liberarnos nosotros mismos Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer No te hemos amado de todo corazón No hemos amado a nuestros prójimos Como a nosotros mismos Por el amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad de nosotros Perdónanos, renuévanos y dirígenos A fin de que nos comprastamos en tu voluntad Y caminemos por tus celdas Para la gloria de tu santo nombre Amén Dios, lo debadoroso en su misericordia Ha dado a su Hijo para morir con nosotros Y con sus méritos Nos perdona todos nuestros pecados Como ministró, llamado y ordenado De la Iglesia de Cristo Y por su autoridad Yo, por lo tanto, les declaro a ustedes El pleno perdón de todos sus pecados En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ilumina mi camino Que me debía a tu lado Para agradecerte tanto Que me quieras Le doy gracias Con mi vida Y con mi canto Señor, ten piedad de nosotros Señor, ilumina mi camino Que me debía a tu lado Para agradecerte tanto Que me quieras Que me quieras Le doy gracias Con mi vida Y con mi canto Señor Señor El Señor Se lea con todos Todos ustedes Ya está bien Contigo Oremos Inclina tu oído A nuestras oraciones Señor Jesús Y ven con nosotros Con tu vida y muerte Para nosotros Trae luz a la oscuridad De nuestros corazones Y úngenos con tu espíritu Para que vivas y reines Con el Padre y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y siempre Amén Primera lectura Lectura de Efesios Capítulo 5 Versículo 8 No conocer a Dios Es como vivir en la oscuridad Y ante ustedes Vivían así Antes ustedes Vivían así Pues No lo conocían Pero ahora Ya lo conocen Y han pasado A la luz Vivan entonces Como corresponden A quienes conocen a Dios Pues su espíritu Nos hace actuar Con bondad Justicia Y verdad Traten de hacer Lo que le agrada A Dios No se hagan cómplices De los que no conocen a Dios Al contrario Haganle expreso error Pues sus hechos No aprovechan de nada La verdad Es que da vergüenza Hablar de lo que ellos Hacen a escondidas Cuando la luz brilla Todo queda descubierto Y puede verse Como es en realidad Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Hacen a escondidas y grande en su misericordia. Venga, Señor tu Dios, porque eres compasivo y clemente, lento por la herida y grande en su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9 Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que ese joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió, Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así, para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, háganos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó, ya podía verlo. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban, ¿No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, Sí, es él. Otros decían, No, no es él. Aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, Claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? Él respondió, Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavaron. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos, pude verlo. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. No lo sé, Contestó él. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? El joven les respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, A ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar el sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como ese? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego, Ya que ese hombre te dio la vista, ¿Qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron, ¿Es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron, De que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, Júranos por Dios de que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó, Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó, Ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron, Seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Mesías Y sabemos que Dios me habló a ustedes, Pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven le respondió, ¡Qué extraño! Usted no sabe de dónde viene y sin embargo a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, Pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he salido de alguien que haya dado la vista a uno que nació ciego. Si ese hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Entonces le contestaron, Ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, ¿Nos vas a enseñar? Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? El joven le respondió, Señor, dígame usted quién es, Para que yo crea en él. Jesús le dijo, Lo estás viendo. Soy yo, el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo, Yo he venido al mundo para juzgarlo a todos. Les daré vista a los ciegos y se le quitará a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban con el libro oyeron decir esto y le preguntaron, ¿Quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús contestó, Si ustedes reconociera que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen, ven muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Hermanos y hermanas, El Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento. Hermanos queridos, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé ustedes, pero apenas yo puedo imaginar un impedimento físico peor que el de la celera. No importa que otro impedimento físico fuera, estoy segura de que había todo tipo de desafíos y dificultades con las que tendría que lidiar a diario. Pero al menos aún podría ver, leer y escribir. Al menos podría ver las flores, los árboles, a mi bella Candy y a mi juguetón un Lucas, que son mis dos cachorritos que vienen conmigo y que adoro tanto. Pero sobre todo, aún podría ver a mi amado esposo, a mi familia, mis amigos y a ustedes, amados y amados. ¿Te imaginas cómo sería no poder ver ninguna de esas cosas? ¿No poder ver la sonrisa de tu hijo, de tu hija? ¿No poder ver un amanecer o un atardecer? Y sin embargo, a pesar de lo terrible que es la ceguera física, ¿sabías que hay otro tipo de ceguera que es aún peor? Se llama ceguera espiritual. La ceguera física puede evitar que una persona haga muchas cosas en la vida. Aunque para ser honesto, los pocos ciegos que se han cruzado en mi vida me han dado muchas lecciones. Su capacidad de reconocer a las personas y su memoria increíble me hablan de que Dios les ha regalado algunas habilidades que no tenemos, los que sí podemos ver. Sin embargo, la ceguera espiritual conduce a la frustración, infelicidad y a una inmensa oscuridad. Nuestro Salvador Jesús vino a limpiar con ambas afecciones. El evangelio de hoy comienza con una pregunta de los discípulos. Rabino, ¿quién pecó? ¿Ese hombre o sus padres que nació ciego? Su pregunta revela un poco de su ceguera espiritual o al menos un poco de malentendido. ¿No hacemos lo mismo nosotros a menudo? ¿Cuando algo malo le sucede a alguien o a nosotros mismos, no saltamos a la misma conclusión? ¿Acaso no decimos, no entiendo qué mal he hecho para que Dios me castigue a ti? Nuestro Señor Jesús aclara el concepto erróneo de sus discípulos y el nuestro con su respuesta. Escucha lo que dijo. Pero esto sucedió para que la obra de Dios pudiera mostrarse en su vida. Luego Jesús procedió a restaurar la vista del ciego. Escupió en el suelo, hizo un poco de barro y lo puso en los ojos del hombre. Luego le dijo que fuera y se lavara en las aguas de Siloé. El hombre lo hizo y su vista fue restaurada. Él jugó de él. No había nada especial en la forma en que Jesús curó la vista de este hombre. Lo que hizo Jesús fue un milagro extraordinario. Este hombre nunca había podido ver hasta ese día. A través de este milagro Jesús demostró una vez más quién era él realmente. Hermano, hermana, amigo, amiga. Los oftalmólogos de hoy pueden hacer cosas bastante increíbles cuando se trata de corregir la vista de las personas. Pueden hacer cirugía láser para corregir el acto de batismo, eliminar cataratas. Pueden hacer a un trasplante de córneas, pero aún no pueden curar la ceguera congénita. Jesús, nuestro Señor, restauró la vista de un hombre que nunca había podido ver. Restauró su vista a una visión perfecta. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la luz del mundo. Tiene la capacidad para restaurar la visión física. Sin embargo, la vista espiritual es un poco diferente. La vista espiritual involucra nuestra fe. Implica nuestra comprensión de Dios y nuestra creencia en Él. A medida que la historia continúa, vemos cómo Jesús no solo curó la visión física de este hombre, sino que también aclaró su visión espiritual. A través de este milagro, el hombre que había nacido ciego, llegó a comprender algo importante acerca de Jesús. Él llegó a la conclusión de que Jesús era un profeta. Y cuando los fariseos le preguntaron qué pensaban de Jesús, Él respondió, el hombre es un profeta. Los fariseos pensaban que no iban a ser enseñados por alguien que consideraban inmenso en pecado. Entonces, lo echaron de la sinagoga, lo excomulgaron de la iglesia, lo que pudo haber causado que ese hombre tuviera dudas sobre Jesús. Jesús no quería que este hombre se quedara así, sino que podía revelarse completamente a Él. Y de hecho, Jesús quería que Él viera su verdadera identidad. Él era mucho más que un profeta. Entonces fue buscarlo. Y cuando lo encontró, Jesús no perdió tiempo y fue al grano y le dijo, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Amigo, el Hijo del Hombre era una frase que Jesús solía usar para referirse a sí mismo. Era una frase que se refería al Mesías que estaba por veneno. Aquí es donde este hombre necesitaba que su vista espiritual se agudizara y aclarara, porque no se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Por eso preguntó, ¿Quién es el Señor? Dime para que pueda creer en Él. Y Jesús le responde, ¿Ahora lo has visto? De hecho, Él es quien habla contigo. Jesús ha hecho lo mismo por ti y por mí. Nosotros también fuimos espiritualmente ciegos. Nacimos de esa manera. No teníamos una comprensión clara de Dios y su voluntad. No sabíamos quién era Él. Ni creíamos ni confiábamos en Él como nuestro Salvador. A través de nuestro bautismo, Jesús abrió nuestros ojos de la fe. Él distipó nuestra oscuridad espiritual y puso fe en nuestros corazones. Y a través de su palabra, Jesús agudizó y aclaró nuestra fe a medida que crecíamos. Y mientras escuchábamos y estudiábamos su palabra, Jesús nos llevó a comprender quién es Él, el Hijo de Dios. Y al hacerlo, Jesús fortalece nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y Señor. Y Él continúa haciendo esto mismo hoy en día. Jesús continúa agudizando nuestra visión espiritual. Jesús nos lleva a una mejor comprensión de sí mismo, de su amor, de su voluntad. Y nos lleva a confiar en Él cada vez más. En su amor y en sus promesas. Sí, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermano. Jesús ha mostrado su poder y trabajo en nuestras vidas. Él ha eliminado nuestra ceguera espiritual y nos ha dado una visión espiritual clara. Para que, como el ciego de nuestro Evangelio de hoy, podamos decir, Sí, Señor, creo, te creo y confío en Ti. John Newton, el autor del conocido himno Amazing Grace, Sublime Gracia, él durante muchos años sufrió de ceguera espiritual. Vivió una vida en guía y malvada como capitán de un barco de comercio de esclavos. Pero un día, una noche más específicamente oscura y tormentosa, él estaba seguro de que él y todos los demás aportos del barco perecerían. Pero de pronto, él vio una luz y se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo como su Salvador. Algún tiempo después, John abandonó el negocio del comercio de esclavos y por el resto de su vida, se propuso a proclamar el asombroso amor de su Señor y Salvador, que lo había rescatado de su ceguera espiritual. Y un trozo de este canto dice, Sublime Gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. Como John Newton, como el ciego del Evangelio de hoy, Usted y yo hemos sido rescatados de la terrible afección de la ceguera espiritual. Para mantener nuestra visión clara y evitar cualquier posibilidad de recaída, mantengamos nuestros ojos de fe firmemente enfocados en Cristo Jesús. Él es la verdadera luz del mundo. Que así sea. Amén. 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 Amén mis ojos en las aguas de Dios. Para ver el rostro del caminante de Nazaret No se abrirán mis ojos y cerrarán la luz Para ver el corpus del rostro del Cristo Jesús Para ver el corpus del rostro del Cristo Jesús Cielos hoy y ciego hoy a lo largo del camino Sin poder reconocer a los que van a estar conmigo Pero esta oscuridad que no viene amanecer Se vuelve un grito en la noche Jesús que la encuentre a ver Mudaré mis ojos en las aguas que así no veré Para ver el rostro del caminante de Nazaret Se abrirán mis ojos y cerrarán la luz Para ver en todos el rostro del Cristo Jesús Para ver en todos el rostro del Cristo Jesús Tanto tiempo mendigando Voz de la jubilidad En las sombras sabotando Sin saber a los que van a estar conmigo Sin saber quién llegará Sin saber quién llegará Pero bien esperado mejor скорее a los que van a estar conmigo Sin saber quién llegará 이라도 Bible La relación es para que de la noche que Marcel críen vive en todos el rostro del Hijo Para que de la noche Jesús que la vida qu quantity Jesús que la espíritu Jesús Jesús Se abrirán mis ojos y se hará la luz Para ver en todos el rostro de Cristo Jesús Para ver en todos el rostro de Cristo Jesús Para ver en todos el rostro de Cristo Jesús Confesemos nuestra fe a través de las palabras del credo apóstol. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue conseguido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y secundado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Levantemos nuestros corazones y voces al Señor en oración para que Él sea misericordioso con su pueblo. Las oraciones de la Iglesia Levantemos nuestros corazones y voces al Señor en oración para que Él sea misericordioso con su pueblo. Santo Padre, gracias por la luz del sol y la luna, las estrellas y los faroles, las velas y las lámparas. Gracias, gracias por estas luces creadas que son el té en el esplendor de tu luz verdadera. Tu Hijo Jesucristo, Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Señor, cura la ceguera de tu iglesia. Dale ojos para ver su propio pecado de retentirse. Dale ojos para ver los pecados del mundo y ofrecer tu perdón a cualquiera que lo reciba. Dale ojos para ver la difícil situación de todos los que están afectados por los poderes del pecado, la muerte y el demonio. Y para proclamar tu redención graciosa, otorgada a través de la pasión de tu querido Hijo. Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Por los líderes de la iglesia y lisioneros que llevarán la luz de Cristo para que todos lo vean. Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Por todos los que están activos en las redes sociales, que su uso sea respetuoso, grasa y exigente. Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Por los trabajadores más vulnerables a las consecuencias económicas del coronavirus. Que las medidas tomadas para ayudarlos sean efectivas, Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Deja que tu curación, bendición y gracia descansen sobre los ciegos y sordos. Y sobre aquellos con sentidos alterados o distorsionados de tacto o gusto, equilibrio o movimiento. A menudo damos por sentados a estos regalos, a menos que nos sucedan. No podemos imaginar carecer de ellos. Tal es fuerza y coraje. Aludiza la percepción de sus otros sentidos. Rodea los de personas cuyo respeto y aliento los conduzca a una mayor fe en mí, su luz y su vida. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Cura la ceguera de las naciones y de todos los que están en posesiones de autoregar. Dale ojos para buscar tu voluntad y corazones humanos para hacer. Dale ojos para ver la injusticia, el engaño y la crueldad. Y la fuerza y el coraje para combatirlos. Haz de cada uno de nosotros hijos de tu luz. Viviendo en fe hacia ti y con permiente amor del uno hacia el otro. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. También oramos para que tu querido Hijo traiga sanidad, luz, esperanza y una fe renovada a todos los que sufren alguna aflicción. Especialmente elevamos las necesidades de nuestra hermana Mary Escoe, Sonia Umanzor, Armando Arana, Patty Arana, Trinidad Lauri, Bernice Esquinosa y todas las familias afectadas por el virus. Señor, levántalos, levántalos de su dolor, tristeza, miedo o pena. Y dale la alegría de su ayuda para salvar. Ahora y siempre, Señor en tu bondad. Escucha nuestra oración. Te agradecemos, querido Padre, por recibir a todos los que murieron confiando en tus promesas. Trata misericordiosamente con aquellos ensombrecidos por el dolor y la pérdida. Y te suplicamos, Señor, déjanos recibir nuestra vista para que día a día te veamos más claramente, te amemos más intensamente y para que te sigamos más cercanamente. Llévanos a ese día sin fin, en el que te veremos cara a cara, en compañía de todos los que han sido redimidos como médicos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. En tus manos, misericordioso Padre, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantemos el Padre Nuestro. Amén. 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 El corazón y el amor de tu Hidro nos dejó, ven allá, Señor, en nosotros y en el pan de la humildad. Cristo, vamos, tú la paz y olvidarte de nuestro amor, si olvidamos de los detrás, no perdigas que creyamos en tentación. Oh, Señor, en tentación del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el Facebook de nuestra iglesia Y con gusto me comunico con usted Y le dejo saber Donde se puede entrar para unirse También Cada día de lunes a viernes Tenemos meditaciones De cuaresma Búsquenos también en Facebook Cada día tenemos un momento de reflexión Sobre un pasaje bíblico Y los viernes Las mujeres de la iglesia Del círculo de tapita también nos reunimos Vía Zoom A las 7 de la noche Fíjate, hay oportunidades Si los niños Usted tiene niños Todos los sábados a las 10 de la mañana Tenemos un También es Facebook Live o Zoom? Las cuatro De children Zoom Zoom Es a través de Zoom Lo de los niños Si quieres saber Vaya a la página De Facebook De la iglesia Y ahí está también La información Y los jóvenes Tienen su clase De confirmación También Vía Zoom Así que por favor Vaya a la página De Facebook De la iglesia Y usted verá Todas las oportunidades Que tiene También tenemos Oración por la mañana Y oración por la noche En inglés Con Pastor Albert Quien hoy Junto a Julio Y Selva Y en el video Nuestro hermano Joseph Hemos podido Hacer posible Gracias al Señor Esta oportunidad Así que No se pierda Vaya a la página De Facebook Y vea Todas las oportunidades Que nuestra iglesia Les ofrece Ahora sí Recibamos La bendición El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga desprendecer Sus rostros Sobre ti Y tenga De ti Es mejor El Señor Haga Hacia Y su rostro Y te conceda Su paz Amén Amén Cristo te necesita Para albar Para amar Cristo te necesita Para amar Jesús Y enrique Dale amor Amén Un niño Y en pobre Dale amor Amén 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 Mi color Del en fin Amba Todos Tus granos Desde el tiempo Contivo Y en grande Jesús Mi color Del en fin Amba Todos Tus granos Desde el tiempo Al que vive A tu lado Dale amor Dale amor Al que viene De lejos Dale amor Al que ama A otra lengua Dale amor Amor del amor, piensa distinto, dale amor. No te importa el arrastro en el color de la piel, ama a todos tus manos y hacia el rey. No te importa el arrastro en el color de la piel, ama a todos tus manos y hacia el rey. Vayamos en paz y vamos al Señor. Demos gracias a Dios. Levanto mis manos, como no tenga fuerza. Levanto mis manos, como no tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir un fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me acerca. Cuando levanto mis manos y comienzo a sentir una acción de él, comienzo a sentir una acción que me acerca. Gracias.